El titular de la Secretaría del Trabajo de Oaxaca, Daniel Juárez López, informó que la iniciativa referente al incremento del salario mínimo que presentará próximamente busca separar el salario de las cargas fiscales que a la fecha son las que sujetan su incremento. Se pretende que alrededor de 40 cargas fiscales puedan ser separadas del concepto de salarios mínimos y a partir de ello entrar a una discusión de cuánto debe incrementarse, tomando en cuenta también que la vida en Oaxaca es cara por ser un destino turístico. El salario mínimo como tal no ha podido aumentar gracias al pretexto de que está sujeto a esta carga, a esta obligación de cobrarle a la gente porque genere algún tipo de infracción o alguna multa o algún impuesto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en Oaxaca es alrededor de 40 cargas fiscales separarlas del concepto de salario mínimo, permitir que el salario se libere y que entremos en una discusión de cuánto debe aumentar el salario en el estado de Oaxaca, fijar una posición a nivel nacional porque además Oaxaca es un destino caro, es un destino turístico, se tienen una serie de actividades en torno al turismo pero eso implica también que la vida es cara en Oaxaca. También se deberá tomar en cuenta que a los profesionistas y jóvenes se les pague por lo que saben y no lo que el empresario pretenda pagar. Sin molestar a nadie, tiene que ser una discusión muy sana con los agentes involucrados en el tema, ya que el día de hoy los 73 pesos no alcanzan para la canasta básica, para sobrevivir de manera decorosa en la entidad y ni hablar de actividades lúdicas o si alguien pretende tener más de un hijo. Se espera que para mediados del mes de enero se pueda presentar dicha iniciativa ante el Pleno de la 62ª legislatura, una vez revisado por el consejero jurídico del estado y en acuerdo con la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social del Congreso Local. El día de hoy 73 pesos no alcanza necesariamente para vivir, la canasta básica está sujeta a eso, la canasta básica tampoco alcanza, no te permite tener más de un hijo, contempla solamente la necesidad básica de un niño o de una niña y ya no dos, tampoco habla de la parte lúdica, de que puedas ir al parque, de que puedas gastar en el cine, de alguna otra actividad lúdica. La fórmula presentada en la iniciativa permitirá medir el salario, la cual deberá llevar la carga de capacitación así como la productividad del trabajador, una suma necesaria que dé bienestar tanto al trabajador como a la empresa, bienestar que es medible a través de las ganancias o utilidades anuales. Asimismo, se le anexará la línea de inflación y todo aquello tiene que tener números. La verdad es que lo que estamos proponiendo es una fórmula que le permita a todos medir el salario y eso implica que la fórmula lleve la carga de capacitación sumarle la productividad que el trabajador le esté generando a la empresa. No podemos hablar de capacitación y no tener productividad y no podemos hablar de productividad en una empresa si no le inviertes a la capacitación. Y esa suma tiene que dar como resultado un bienestar, es decir, una posibilidad de que la empresa tenga buenas ganancias, que además son medibles por las utilidades que cada año las empresas van generando y sobre eso meterle la línea de inflación, que debemos de estar por encima de la línea de inflación, más el tema de bienestar. Estamos en pleno siglo XXI y las condiciones de vida no son las mismas que hace 39 años que inició el tema del salario mínimo y lo que hay que hacer es actualizar la discusión, entrarle para que México y Oaxaca avance en un tema tan importante y delicado como el salario mínimo, finalizó el titular de la Secretaría. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, Celestino Chacón.